Hoy tenía estos filetes de tilapia y los aproveché para mi comida de hoy. Y no es por nada, pero quedó deliciosa. Quédate y te muestro cómo la preparé. Inicie llevando a cocer dos jitomates junto con un ajo, un pedacito de cebolla y tres chiles de árbol. Por otro lado, piqué finamente una cebolla, pelé tres ajos, corté en cuadrito ocho jitomates. Mis tesoros bellos, vean mi perejil, ya lleva un mes conservado. Y también lo piqué finamente y todo esto lo fui reservando. Salpimenté por ambos lados cuatro filetes de tilapia. Rápidamente, en un sartén grande, agregué un buen chorro de aceite de oliva. Pero si tú no tienes aceite de oliva, puedes utilizar el que tú tengas. Llevé a sofreír la cebolla junto con los tres ajos triturados. Ya transparentes, le agregué el jitomate. Dos hojitas de laurel. Un puñito de sal. Después de unos minutos, machaqué un poco. Le agregué el perejil. Ya que estaba hirviendo, a un lado del jitomate puse los filetes de pescado. Dejé que se cocieran. Ya cociditos, los desmenucé e incorporé a todos los demás ingredientes. Los mezclé muy bien para incorporar sabores. Dejé secar bien todo el jugo. Apagué el fuego y dejé enfriar el guiso. Mientras se enfriaba, llevé a moler los jitomates y los chiles con un poco de sal. Los herví en la salsera y reservé para más tarde. Rápidamente, rebané un pedacito de col o repollo. O como tú lo conozcas, tesoro. Ya la tenía lavada y desinfectada. La puse en agua con sal para desplemarla. También piqué en bastoncitos dos rábanos. Que por supuesto, también estaban lavados y desinfectados. Ya con mi guiso frío, empecé a armar mis pescadillas. En una tortilla, puse un poco del guiso de pescado. Las doblé. Miren tesoros, yo los aseguré con estos palillos. Esto es para que a la hora de freír, no se salga el relleno. Ya listas todas las pescadillas, las llevé a freír en aceite bien caliente. Y ya doraditas por todos lados, las puse en papel absorbente. Y ya con todo listo, ¿qué creen mis tesoros? Es hora de servir. Coloqué mis sabrosas pescadillas en mi plato. Pero antes, les retiré todos los palillos para que no haya accidentes. Les puse un poco de col o repollo, los rabanitos y la deliciosa salsa de chile de árbol. Y listas nuestras pescadillas. Y después de darle gracias a Dios por los alimentos y por este día, es hora de probar estas delicias. Y si le pones un poquito de jugo de limón, es delicioso. Y con más salsa, mucho mejor. De verdad, buenísima. Para una tardecita en familia. Pues como siempre, mis tesoros, es un honor y un placer cocinar con ustedes. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y que la paz de Dios reene en sus hogares y en sus corazones. Tip. Si no tienes tilapia o pescado fresco, lo puedes hacer con atún. Y te quedará igual de delicioso. No se les olvide que los quiero mucho. Les mando besos y nos vemos en la siguiente. Bye.